¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Chávez, el chef de acá de 50 a 30. El día de hoy les voy a presentar el plato de ceviche de pescado. Lo primero que hacemos es marinar el pescado con lo que es sal, un poco de einomoto, un poco de culantro, limón. Sazonamos bien, dejamos reposar por 30 segundos aproximadamente para que el pescado absorba el sabor de todos los ingredientes que hemos puesto. Continuamente echamos limón, aproximadamente 3 cucharadas. Por aquí mezclamos nada más y servimos en el plato, que viene acompañado con choclo, cortes de camote, glaciados, una lámina de lechuga y la cebolla encima. En lo personal le echo una base, hecha base de apio, un licuado de apio, pescado y el fondo del pescado, que es el fumete. Y con eso saldría un ceviche espectacular. ¡Gracias!